¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Nekro, bienvenidos a una nueva serie para el canal Hoy os traigo un título que ya os he hablado anteriormente de él Aproximadamente hace dos semanas Prey El cual pues estuve probando, como ya sabéis, en Londres He jugado un poquito, aproximadamente una hora de modo campaña Así que el inicio sí que me lo sé un poco Pero tampoco mucho más Y nada, pues me apetecía traer una serie al canal con historia Que no teníamos ahora actualmente ninguna activa Y poco más, vamos a darle cañita a ver qué nos depara La verdad es que le tengo bastantes ganas Me quedé con un poquito de ganas de más, por así decir Cuando lo estuve probando, en plan de la historia Que es lo que más me llama la atención Así que vamos a darle, gente Bueno, vamos a elegir a Morkan Pues como siempre, todos los juegos hombre, ¿no? Bueno, vamos a cambiar Por una vez vamos a cambiar Que luego me decís, venga Vamos a hacernos mujer Venga, despacito Empezamos en nuestro apartamento Nos van a dar los buenos días Te despiertas en tu apartamento en el año 2032 Buenos días, Morgan Hoy es lunes 15 de marzo de 2032 2032 Aquí estamos en el apartamento Aquí estamos en el apartamento Extra, gracias por reservar play Los sujetos de la reserva Vale, perfecto En el contenedor especial A ver qué es lo que es Un despacho de Morgan Eh, Morgan Despierta Estás perdiendo el día Envíe el helicóptero a recogerte Son solo unas cuantas pruebas No olvides ponerte el traje Te veré pronto Escucha Es genial que hayas decidido Venir a bordo Vamos a montar una buena, Morgan Como en los viejos tiempos Qué buenas vistas, ¿no? Vale, nuestro objetivo ahora es Coger el uniforme y salir Bien, aquí tenemos objetos Como estáis viendo Y esto luego nos valdrá Para mejorar objetos Crastear cositas, etcétera A ver No me quiero dejar nada Antes de salir Que... Vale, buscar Tenemos aquí Fragmento de tubo No sé qué Bla, bla, bla Pillamos todo Vale Las instrucciones para Aplicación de Neuromods Solo los técnicos de Stranstar Poden administrar Neuromods En un entorno controlado Poco después El sujeto podrá experimentar Malestar leve Tumefacción O enrojecimiento de ojos Extraiga el Neuromod Del contenedor sellado al vacío Presione La capa ocular cubierta de caucho Firmemente contra la órbita Ósea de la cuenca Mantenga el ojo abierto Apriete el gatillo de liberación naranja Y mantenga el Neuromod Pegado al ojo Durante 5 minutos Deseche el Neuromod Usado en la bolsa De peligro biológico Que se le facilita Eso luego sirve para el tema También de los Poderes Vamos a decir A ver que tenemos 3 E-mail Felicidades Le damos la bienvenida Nos alegra muchísimo Tenerle pronto a bordo Su primer día laboral Será oficialmente El lunes 15 de marzo Pero antes Tiene una serie de ejercicios De entrenamiento Que realizamos Con todos los nuevos empleados Para que se acostumben A su vida en la órbita Se acercan tiempos emocionantes Que tenga un buen vuelo Nos vemos pronto Entrega Hola He enviado un paquete Con todo lo que necesites Para tu primer día El uniforme El transcribe Y un Neuromod Instáratelo cuanto antes Ya que lo primero Que haremos por la mañana Serán unas pruebas Tú sigue las instrucciones Están en contacto ¿Todo listo? Hola Acabo de hablar con mamá y papá No llegarán al despegue De la lanzadera Están en Nueva York Por temas de empresa Pero te envían recuerdos Creo que a mamá Le preocupa tener a sus dos hijos Fuera de su Fuerza gravitatoria Ha dicho que te comportes Y que hagas todo lo que tu hermano mayor te diga ¿Vale? En realidad Ha dicho todo lo contrario Se supone que yo debo comportarme Y hacer lo que tú me digas Típico de mamá En fin Aquí arriba están Flipando con tus ideas Así que vete preparando Te llamaré por la mañana Para asegurarme de que estás en pie Te veo en nada Morgan Alex Poco más Aquí los controles Para que lo veáis un poquito Gente Que puedes coger cosas Etcétera Si me deja el juego Aquí el mando Y poquito más Chavales Vamos ya a iniciar ¡Bum! Primer día en el trabajo Buenos días Hola No lo has sentado bien Aquí pues eso Te explican un poquito ¿No? Los controles y tal Venga vamos al helicóptero Gente Me llamó mucho la atención Todo el tema de los Vamos De los poderes Y eso Ahí teníamos muchas opciones Para personalizar al personaje Y la verdad es que eso Tengo ganas de darle cañita A ver Todo el potencial que tiene Porque había cosas en plan De transformaciones Y cosas Que a mí me molaba La verdad Señora York Póngase cómoda Y nos pondremos en marcha Las instalaciones de Trastar Están aquí al lado 26 grados Cielo despejado Todo el trayecto Ahora iremos al Pues esto Con Con los científicos Y tal Es un poquito como Ya lo comenté ¿No? En plan tutorial Para ver también Los controles Y eso Pero Pasan cositas Las pistas son bonitas Si os lo sigues Ya estamos llegando Ya hemos llegado Señor York Cuidado con el cristal Al salir Buena suerte Perfecto Presentate Dentro de pruebas Hola Morgan Soy un operador Científico Sibila 495 Trastar posee Más de una docena De instalaciones Modernas En todo el mundo O más Si incluye El sistema lunar Terrestre al completo No tardará En subirse A una lanzadera Rumbo a la Talos 1 Todos están expectantes Por ver lo que puede hacer Morgan Yo lo estoy Mis instrumentos Están calibrados Para analizar Y leer grandes Cantidades de datos La investigación Requiere a menudo Muchas horas Y concentración Puedo suministrarle Un estimulante Psicoactivo Después de la prueba Si lo necesita Seguro que su hermano Le está esperando Todos los laboratorios Cumplen con los protocolos Mínimos de seguridad Qué raro Eso nunca ha ocurrido Antes Tendré que enviar Una solicitud A mantenimiento El ascensor Le trasladará Directamente A la zona De pruebas Vale Hola Morgan Yu Tiene una cita A las 9.00 En la instalación De pruebas Por favor Confirme Está todo Totalmente controlado No se deja Nada La verdad Aquí estamos Estamos perfectos Mira con lo que es alto Madre mía ¿No? No Aquí estamos Buenos días Morgan Soy el doctor Bellamy Parece que hoy Tenemos pruebas Que hacer Probablemente esto Te resulte algo extraño Pero Confía en mí Sé que lo vas a hacer Genial ¿Todo bien? Estupendo Empecemos Para la primera prueba Quiero que retires Las cajas del círculo rojo Tan rápido Como puedas Sigue tu instinto ¿Vale? Genial Pulsa el botón rojo Cuando quieras Pum ¿Qué está haciendo? Jajajaja Pasemos a la sala de Entonces En plan Que me estoy calentando ¿Sabes? Bien Bien Morgan Escúchame Quiero que te escondas Lo mejor que puedas En esta sala ¿Dónde? Sin prisa Relájate Si no hay nada ¿Sabes? No Estoy bromeando Solo dispones De nueve segundos Pulsa el botón rojo Cuando quieras Vamos a ver Si podemos aquí Liarla un poco Quiero ¿Cómo me voy a esconder? A ver Que me hace gracia esto ¿Sabes? Jajajaja Hola Me escondo con esto Así ¿Sabes? Qué maestro ¿Eh? ¿Algún Registro Sináptico? ¿Ninguno? ¿No? Está bien Lo siento No nos detengamos Morgan Ve a la sala C Lo haces genial Me están tratando Como un tonto De acuerdo Vamos allá En esta prueba Pulsa el botón azul Al otro lado De la sala Tan rápido Como puedas De la forma más Natural E intuitiva Posible Sin pensarlo Simplemente Hazlo Pusa el botón rojo Cuando quieras Lo siento ¿Puede alguien Explicarme Qué está sucediendo? Simons Instale solo Lo que Tina Me trajo ¿Lo comprobaste? Al de voz Aún conectado Lo siento Mucho Morgan Tenemos algunos problemas Con el equipo No es tu culpa Lo estás haciendo Genial Una última sala Pasemos a la sala D La que están liando Alguien puede traerme un café Se lo agradecería Gracias Vale Morgan Siéntate en la mesa Por favor Buen trabajo Buen trabajo Mira la pantalla Que tienes delante Voy a mostrarte Una serie de preguntas Elige la respuesta Que tenga más sentido Para ti Venga Pulsa iniciar Para empezar Planeas unas vacaciones Vas a ir a algún sitio familiar Que sabes que te encanta O probarás algo nuevo Algo nuevo Te han sentenciado a muerte Por tus acciones ¿Cómo te sientes? Siento calma Me erizó la pena Siento ira Nadie tiene derecho A hacer eso Un tren sin frenos Acerca a cinco personas Atadas a los raíles Puedes hacer que cambie de vía Pero hay una persona Atada a la segunda vía A ver Si no hace nada Mueren cinco Y si Y si lo haces Muere Hay que cambiarlas Bien Siguiente Un tren sin frenos Acerca a cinco personas Te encuentras en la plataforma Junto a un hombre Increíblemente gordo Si le empujas a la vía Podrías detener el tren Joder Es que esto es un canteo Es muy fuerte Salvas a cinco personas O muere el gordete Gente Es el gordete Va a morir A ver Es que si no haces Esto es muy cabrón Si no haces nada Cinco personas Van a morir Y si le empujas Se salvan cinco ¿Yo qué haría En la vida real? Yo creo que Me podría el pánico Yo no podría Decidir eso Pero soy Morgan Gordete Ya casi está Un tren sin frenos Acerca a cinco personas Atrás a los raíles Podrías detenerlo Si saltaras a la vía Pero morirías La madre me parió ¿Sabes qué? Seguramente Yo haría lo mismo Tú te crees Bien hecho Bien hecho Ya casi está Para esta parte Voy a mostrarte una imagen Ahora quiero que la observes bien En un momento Te preguntaré que Mi café Está vacío Empieza la chisilla Chavales Empieza ya Al tío Nos ha visto muy rápido Pero como que Estaba todo seco ¿No? Le han chupado hasta el alma ¿Otra vez? Otra vez lo mismo O sea Como que estamos en bucle Constantemente ¿Sabes? Esto a mí me da Muy mal rollo Y aquí se supone Que tienes que hacer Lo mismo Exactamente lo mismo Estaba buscando A ver si sale Lo de los objetos De la reserva Pero Mira, mira Otra vez esto Y aquí habrá objetos Otra vez Pero ahora nadie Nos está hablando Lo colocamos el traje Y se ha liado Tenemos la llave Hola, hola Es hora de que hablemos Mi nombre código Es Januari No estás soñando Lo que sucedió Ayer fue real Si quieres saber Que está sucediendo Primero tienes que salir De tu edificio De apartamentos No estás a salvo Qué guapo Me da un momento Que no sé Si puedo subir El volumen De las voces Creo que no Están al máximo Vale, pues ahora Tendríamos que salir Todo esto está cerrado Y este es un montaje Que puedes flipar La que le tienen aquí Liada Mira Esto da miedo Llevar vigor Necesitamos vigor 2 La nota Registro de actividades Vendidor de febrero De 2035 Se supone que estábamos En 15 De 2032 Duerme Se despierta Apaga la alarma Comprueba el transcript En el ordenador Realiza diversas tareas Se ducha Se pone en un informe Sale del departamento Estamos aquí Nos tienen controlados Totalmente Si ha estado En las ramas De nuestra línea Principal de productos Sabrá que a veces Debemos ir un paso Más allá Para cumplir Con nuestros objetivos Además Si tomamos estas decisiones Es porque ya hemos Sopesado los riesgos externos La prolongación indefinida Con una petición directa De Alex y Morgan Una nota sobre esta mañana Sé que el incidente De esta mañana Ha perturbado a muchos Para evitar que Dunda el pánico Innecesariamente Asténgase de ponerse En contacto Con el personal ajeno A su departamento En breve se emitirá Un anuncio En toda la estación Hasta entonces La señora El azar Y su equipo De seguridad Están en alerta máxima Y atenderán cualquier consulta Que tengan Sé que algunos Están preocupados Por el doctor Bellamy En este momento Está siendo tratado En urgencias Y su condición Es crítica Pero estable Gracias por su paciencia Y dedicación A este proyecto Tenemos aquí Utilidades Mira Prueba 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 Con Paloma Fíjate Que aquí Te la di Llamada Del despertador Que nos tienen Total Montaje Bueno, aquí hay que salir Vamos a ver si podemos investigar por aquí algo Pedido de fabricación, número no sé qué Entregar a... Vale Contraseña A ver si aquí hay algo nuevo que podamos hacer Es lo mismo, hay instalación incorrecta Protección de la contraseña, no la comparta con nadie La nota sobre esta mañana, esto Los resultados de las pruebas de hoy han dado negativo Instalaste los neuromods correctos, ponte en contacto con Graves Y averigua que ha salido mal Pues aquí poca historia Llave inglesa La llave inglesa es Festo Eiffy Con manilla giratoria es una herramienta estándar para todo el personal de mantenimiento Empleado en las acciones de Tramstar Resulta útil para la aplicación Generosa de golpes, reparadores y agitación Mecánica Vale, pulsa el botón Mantén pulsado para hacer más daño Es en plan Dios, parte cara es esto Vamos a ver un momento que no sé si me he dejado aquí algo atrás Creo que no Por si acaso voy a echar un vistazo Se puede ir por varios sitios Pero aquí mirad Hay cositas Vamos a pillar lo que sea Este juego no es de miedo Pero Tiene algún sustito Gente, alguna cosa ¿Sabes? Vale, hemos atajado directamente ¿Veis? Tenemos aquí A la azotea Podríamos ir Y también investigar un poquito todo esto ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y luego ya tiramos a azotea lo que sea Eso nos pide vigor uno Que es en plan como fuerza de nivel uno Para que os hagáis una idea Aquí no hay mucha historia No sé qué quiere el gatillo Está pesado A ver, algo por aquí Reiniciar la simulación Cambio de las escenas Vamos al kit médico Ahí pone que está la salida Utilidades Selección de escena Entrar en la azotea La gestión de pruebas Restablecer Esto te lo cambia todo Que no sé si al cambiar esto Pues habrá algo No, míralo Vamos a seguir por aquí un poquito Gente Necesitad los problemas, eh Cuidado Miméticos Desde por ahí Pero hay que tener cuidado Porque hay varios tipos Estos son los pipillas Pero luego despacito Investigamos esto Venga Conducta de Morgan Alex ha pedido a todos Que todas las órdenes Pasen por él Después del ataque Que le dio a Morgan En el interrogatorio A falta de una evaluación Psiquiátrica Alex puntualizó Que no quiere más sorpresas Por parte de Morgan Nosotros tampoco Dando por supuesto Que Morgan lo olvide Todo Desde la última prueba Como está previsto Aún así La respuesta agresiva A los mismos criterios de prueba Ha sido claramente Una divergencia Recomiendo que empecemos A registrar La deriva de personalidad De cara a las siguientes pruebas En los interrogatorios Y en las mismas pruebas La esta se Se gasta Pero se va recargando Esto es lo que ya vimos Ahí tenemos la salida Pero antes Si me estiramos un poquito ¡Joder! Que susto me ha pegado Coño gente ¿Qué es lo que digo? Que el juego no es de miedo Pero Tiene sustitos y cositas ¿Sabes? Están metiendo bien Mira Necropsia necesario No lo tenemos No es de miedo Pero Tiene sus cositas ¿Sabes? Te da por culo el juego Aquí hay algo Otra llave inglesa ¿Para qué quiero dos? Sin modificar Ah pues Podríamos desmontarlo Esto Que es lo suyo Vale Pero todavía no podemos Mira Todo lo que tú puedes Ponerte aquí Mira Chis para Chis para el traje Para el psicoscopio Tiene Aquí hay chichilla Pero bastante Vamos con la llave inglesa De momento Mira Mira a ver Les secan Han mutado En varios Nadie ha podido impedir Que los miméticos Se multiplicasen Desde que se escaparon De la contención Voy a ayudar Para que sigas con vida Avanza un poco más Está guapo el juego Espero que os esté molando Yo creo que tiene chichilla La verdad Urgente Oye Creo que Belami Ha sacado del departamento De investigación Datos relacionados Con el mimetismo Y la manipulación remota Veo urgencias Y pillado su cadáver Y pillado su cadáver La tarjeta de acceso Al camarote Perdona si suena macabro Pero Alex se volverá loco Como alguien más Se haga con esos datos Y ahora tenemos que encontrar eso Es importante leer todo Juega a tu manera Experimenta con tácticas diferentes Para superar desafíos y enemigos Puedes superar una puerta cerrada así Busca la tarjeta O encuentras una ruta alternativa O sea que Se puede hacer varias No tienes por qué seguir Una de las cosas Siempre Nosotros pues investigaremos Error Mira a ver Se necesita hacker A ver que puntillos me doy Que cositas Lo veremos más adelante Cuidado Cuidado que ya hay alguien por aquí Se está oyendo el bichín Te voy a enviar el informe Que han escrito Alex y Morgan Por ahora aquí tienes la versión resumida La obtención de una vida nueva Mediante un neuromod Eso es lo de la sabiduría De lo de los poderes ¿Vale? Funciona de forma similar A como el cerebro crea recuerdos nuevos De hecho es imposible por ahora Separar los cambios Que el mod efectúa De los que corresponden A la formación normal de recuerdos Así que si quieres retirar el neuromod Que te permite tocar el piano Como Gustav Leiter Tu cerebro volverá al momento En el que lo instalaron Querían que la mente de Morgan Estuviera inmaculada Para recibir los prototipos De neuromod Eso conlleva ir Mucho más atrás Esta es la razón De la simulación del apartamento Lo único que puedo decir Es que sin duda Los Yu están consagrados A la ciencia Por aquí hay Hay bichín Lo estoy escuchando Lo sabía Estaba por aquí Coño Con esos Los mini sustos Los mini sustos No Que coño Bebemos un poco de agüita Sube la vida O algo Pues no sé por qué voy a optar A lo mejor el tema del hacker Me gusta Necesitamos la tarjeta de acceso Y creo que estaba Aquí tiene que estar Donde el Bell a mí No, estaba en su cadáver El bicho este, coño Ya nos han quitado un poco de Hay más No tengo fuerza, cuidado Que me muero, que me muero Que me muero, que me muero A ver cómo es Lo del, el, el este La G.A. no me acuerdo Cómo era Tiene que haber un A ver con la G Un momento Que quiero verlo A ver Tiene que haber un Con una tecla Tiene que ser Pero ahora mismo No me acuerdo Lo utilizaré desde aquí De momento, ¿vale? Vale, perfecto Sigamos Vale, tenemos aquí La tarjeta Let's go Mira, mira Ese ya grandecito Está fuerte Yo no me voy a pegar Con él Y tanto Mira esto Reparación 1 Que no lo tengo Puedes reparar Muchos objetos En la talos Si cuentas Con la habilidad Reparar Y con suficientes Repuestos Eso hay que verlo Tiene chichilla El mimético este Está vivo Cañón blue Con esto Lo que haces Es que Les petrificas Por así decir ¿Sabes? El cañón blue De transtar Gel de letardo Para la obstrucción De organismos Incapacita y moviliza Los objetivos Sin dañarlos También puede apagar llamas Y detener temporalmente Los arcos eléctricos Al endurecerse El disparo del cañón blue También se puede usar Como plataforma Escalable Hostia Eso es interesante Fíjate Esos que están ahí Mira, mira, mira Todo lo que hay aquí Aquí necesito Una contraseña Que no tenemos De momento Second floor Nada Vámonos Y está lo del hackeo Yo creo que me lo voy a dar Mira, mira, mira ¿Habéis visto? Se ha transformado en un cubo Coge el neuromod Que verás en la vitrina De exhibición Normalmente suele ser falso Pero lo cambié Por uno real Para ti Los neuromods Son esenciales No sobrevivirás Sin usarlos Para instalar Nuevas capacidades Ya he actualizado Tu transcribe Con la lista Que solicitaste Echa un vistazo Ahora vamos Vamos a investigar Primero todo Gente Esto nos sube un poquito La vida Tampoco mucho Bueno, y depende Es que hay que tener Mucho cuidado con eso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alice? Gracias a Dios No queda nadie ¿Dónde estás? Escondido en la sala de conferencias No puedo Cielos Sigues en el laboratorio No puedo salir Ahí ¿Dónde cojones Está seguridad? No sé ¿Qué está pasando? Robert Tienes que salir de ahí Vi a los ascensores He oído que estamos evacuando Robert Shhh Espera Se acerca alguien Ahí está el neuromod Y urgencias Son muchos, ¿eh? ¡Hostias! Que me muero Ya he visto ¿Cómo era eso? Tú fíjate, ¿eh? Las que lian Son Unos mierdas Tú imagínate Los grandes Estoy a 28 de vida A mí da mejea Algo porque estoy Me muero Lo pido desde ya, ¿eh? No tengo más La C no sé lo que es Le doy Algo será Habría que mirarlo, ¿no? A ver, el neuromod El neuromod Es un invento revolucionado De Transtar Que te permite aprender Nuevas habilidades Y capacidades ¿Vale? Pursa N A ver Científico Vamos a ver Porque esto es importante Aumenta un 150% Los medikits No está mal Ingeniero, ¿eh? Arregla pozos No sé qué Y recicla Nada Vigor Para coger Cosas más fuertes Seguridad Yo me voy a dar hackeo, ¿eh? ¿Dónde está el hacking? Aumenta tu salud Esto es de seguridad Quizá de momento No podamos Ataque sigiloso Ingeniero Experto en materiales Lo de reparación También es buena idea Aquí está el hacker Me lo voy a dar Hacker 1 Nos pedía también por ahí Me voy a dar hacker Aunque el médico No está mal Meter eso en el ojo Se lo va a meter su prima Sí, sí Primero Yo voy a hackear esto Del tirón Hostias Esto no lo he hecho nunca La vida deja que te permite Sortear los sistemas de seguridad Que protegen los teclados numéricos Joder A ver cómo hago esto Ah, vale No, es sencillo Vale Sencillo Mira, mira Mejora para las armas Ah, contraseña no me la sé Y aquí ya te pide del 2 Esto va a ser interesante Hay que quedarse con este sitio Vamos a intentar En urgencias estaba el pollo ese Vale, la rueda de favoritos Y esto lo he visto yo ahora Espera un momento No, todavía no Mira, esto lo podrías mover Y podrías entrar Es que es una historia esto Es una historia Porque claro En el otro sitio Si tienes el hackeo Sí, sí No, no Aquí la fuerza del 2 Tú ya no sabes Lo que es real Y lo que... ¡No! Coño Es que aquí hay cosas, hombre Tampoco muchas Aquí a gastar agua, ¿no? Nos mandrá para algo, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de irse Sí, ahí está la conferencia Ya está Vámonos Pero todavía no tenemos los poderes, ¿eh? O sea, estos son un poco Las habilidades Vamos a decir Las pasivas Luego tienes tú cosas Que te transformas en objetos Y todo, ¿eh? Y un montón de movidas, tú Lo vamos a ir dejando por aquí Llamo bastante Para ser el primer episodio Creo que está genial Yo jugué poco más Por aquí Lo has logrado Mira ¿Lista para ver el mundo real Por primera vez? No mucho Vale, gente Lo dejamos por aquí Esto pinta muy bien, ¿eh? Yo creo que el juego Va a estar guapísimo Si os ha gustado el video de la serie Podéis dejar un like Un comentario Y nos vemos en el siguiente Chao, gente Y nos vemos en el próximo video de la serie Y nos vemos en el próximo video de la serie